Buenos días, bienvenidos al segmento de salud de Comidoctor.com. Hoy nos acompaña la licenciada Pamela Madrigal. Vamos a conversar sobre un tema muy importante como es la pérdida acelerada de peso, los efectos negativos que esto puede tener sobre nuestro cuerpo y nos parece que es un tema importante por la fecha. Sabemos que ahora en diciembre mucha fiesta, tamales, cafecitos, cenas, ese tipo de cosas y la gente quiere empezar en enero el año saludablemente. Entonces, por lo general, las personas se meten al gimnasio, empiezan a hacer dietas a veces que no son del todo las correctas y quieren ver resultados rápidos. Sin embargo, esto no siempre es lo más recomendable desde el punto de vista nutricional ni desde el punto de vista de salud. Entonces, Pamela nos va a hablar un poquito sobre este tema y desarrollarlo. Buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Me gustaría empezar diciendo que muchas personas dejan de asistir a la consulta de nutrición porque no cumplen con su expectativa de cumplir 10, 20 kilos de un mes en dos meses. Sin embargo, es importante que sepan que una pérdida de peso sea acelerada repercute un montón el organismo y va bien no es factible. Y eso tiene mucho que ver con la definición de que es una pérdida de peso saludable. Saludable. Ok, perfecto. Bueno, teniéndose en mente, hay que ser realistas. La persona que busca ayuda nutricional como nutricionista, pues obviamente tiene que tener algunas metas y discutirlas con vos, por ejemplo, que sos la especialista en el tema, pero tampoco tener una imaginación muy volada, por decirlo así, de pensar que en 20 kilos los va a perder en un mes nada más por lo que vos le hallas a dar de recomendaciones porque tampoco es saludable. Correcto. Una pérdida de peso saludable es aquella en la cual una persona semanalmente pierde de medio kilo a un kilo por semana. Esto mensualmente es de 2 a 4 kilos, ¿verdad? Sin embargo, bueno, muchas personas en mi profesión y muchos investigadores concordamos con que una pérdida de peso prolongada y constante, ¿verdad? Es lo que hace que uno no recupere el peso perdido una vez que se entró a un plan de alimentación. Claro. Sí, viendo esto, pues hablamos siempre de dietas que vemos en internet, dietas que me recomendó la vecina, que me recomendó el amigo y al final de cuentas, pues sí, hay una pérdida rápida de peso, pero desafortunadamente el famoso efecto rebote es todavía peor. Es decir, el paciente perdió 5 kilos, pero aumentó 10. Y además no los perdió de la forma saludable, que es lo que uno esperaría que lo haga el paciente. Sí. También pasa lo siguiente, 4 kilos al mes es lo necesario para que el cuerpo no lo vea como un proceso de enfermedad. Si uno pierde tantos kilos al mes, el cuerpo piensa que algo malo está pasando y por ende empieza a desarrollar ciertos mecanismos de defensa que van a afectar al cuerpo, como por ejemplo disminuir la masa muscular. Cuando uno pierde más de esta cantidad al mes, lo que se va a disminuir es peso en músculo y en agua y no tanto en grasa, como sería lo más ideal. Claro. Sí, entonces a la hora de que perdemos músculo y perdemos agua, pues más bien lo que estamos haciendo es un efecto negativo sobre nuestro cuerpo. Efectivamente, pues la báscula no miente y los kilos empiezan a bajar, pero no es de las sustancias que queremos realmente bajar o que son necesarias para prevenir infartos, para prevenir hipertensión, para prevenir diabetes. Ese tipo de enfermedades que eventualmente nos pueden causar un infarto, por ejemplo. El cuerpo actúa de la mejor manera cuando uno le da un proceso. Entonces cuando uno pierde peso, uno tiene que darle el tiempo al cuerpo para que se acostumbre a perder estos kilos de peso saludablemente. Entonces digamos que uno está perdiendo 4 kilos al mes, ¿verdad? Esto se va a mantener. El cuerpo lo que va a hacer es crear adaptación. Luego de la adaptación viene el hábito y ya con el hábito el cuerpo va a lograr mantener el objetivo, ya sea en cualquier campo de salud, ya sea dejar de fumar, perder peso, dejar hábitos nocivos, etc. Realmente, ¿qué le podríamos decir a los televidentes en cuanto a recomendaciones? Bueno, buscar una cita nutricional, hacer ejercicio, tratar de ellos por cuenta de ellos, pues también comer saludable, como hemos ido viendo en otros segmentos que hemos hecho. Pero si tuvieras alguna recomendación específica ahora para esta gente que va a empezar el año nuevo, que quiere empezar con las pilas puestas, quiere perder peso, quiere ponerse en orden, ¿qué le dirías? El paso número uno para mí, que es indispensable también, es el compromiso. Muchas personas llegan a la consulta de nutrición y piensan que un plan de alimentación es lo más fácil de hacer, sin embargo, un plan de alimentación o entrar a un vehement de alimentación exige un esfuerzo personal muy grande del cual la persona debe estar consciente para no tirar la toalla, ¿verdad? Y comprometerse con la pérdida de peso y con su salud también. Entonces, paso número uno es el compromiso con el plan de alimentación. El paso número dos también es complementar la alimentación con el ejercicio físico. Siempre en nutrición más o menos son 80% alimentación, 20% ejercicio y el ejercicio lo que nos va a ayudar es aumentar la masa muscular. Cuando tenemos masa muscular, la masa muscular es un tejido activo que lo que hace es estar quemando calorías constantemente 24-7. Entonces, esto lo que nos va a ayudar es, bueno, tener una masa muscular, quemar más calorías, porque entre más masa muscular, menos, más calorías el cuerpo va a estar quemado. Ok, ok, perfecto. Bueno, ya lo saben, en su casa, ¿verdad? Si quieren empezar el año bien, podemos ayudarles con una valoración nutricional, ayudarles con un plan de ejercicio también y obviamente pues esto nos va a llevar a tener un estilo de vida pues muchísimo más saludable. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Si tienen alguna duda, ya saben, nos pueden escribir a través de nuestra página web www.comidoctor.com o a través de las redes sociales, igual y con el mismo nombre de Comunidad Doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Atrévete a ser feliz Atrévete a ser feliz ¡Gracias!